Que ladren los perros, cobardes culeros, su maldita envidia me la paso por los huevos Odiadores de nacimiento, discípulos del miedo, soy un lobo rodeado por pinches borreros Que ladren los perros, cobardes culeros, su maldita envidia me la paso por los huevos Odiadores de nacimiento, discípulos del miedo, soy un lobo rodeado por pinches borrego Controla a tu vieja porque me la cojo, siempre pone sus nalgas en frente de mis ojos De talapongo una porno, éramos compas, pero estás bien perdido fumando la roca Estás paniqueado, te saca el coraje, mírate en el espejo, no vales madre Traes héroe en la sangre, eres un fraude, un payaso en el circo, un chiste en la calle Sigue corriendo y abriendo la boca, todos sabemos que tus amigos son la chota Pero el karma no puede ser comprado, ahora en la noticia encuentran tu cuerpo en tu barrio Que ladren los perros, cobardes culeros, su maldita envidia me la paso por los huevos Odiadores de nacimiento, discípulos del miedo, soy un lobo rodeado por pinches borrego Conexiones mafiosas, movidas peligrosas, tu tumba balaseada, tu vida fue corta, son una bola de habladores Ese es un hecho, quieren hacer chingones, pero eso se gana con respeto Son nene gangsters, correteando la fama, se visten como malandros, pero nunca han estado en una ganga Se pasan comadreando, pongas a ver novelas, pongas un vestido y cocinen la cena Sigue corriendo y abriendo la boca, todos sabemos que tus amigos son la chota Pero el karma no puede ser comprado, ahora en la noticia encuentran tu cuerpo en tu barrio Que ladren los perros, cobardes culeros, su maldita envidia me la paso por los huevos Odiadores de nacimiento, discípulos del miedo, soy un lobo rodeado por pinches borrego Que ladren los perros, cobardes culeros, su maldita envidia me la paso por los huevos Odiadores de nacimiento, discípulos del miedo, soy un lobo rodeado por pinches borrego Pórtate bien y quédate callado, siéntate o te caes como un niño malteado En los caminos de la calle te vas a topar con la muerte, si te toca ese día o si no tuviste suerte Para de odiar y enfócate en ti, porque no regresas de un levantón tu familia va a sufrir El que no oye consejo no llega viejo, pero si piensas que puedes aquí te espero Sigue corriendo y abriendo la boca, todos sabemos que tus amigos son la chota Pero el karma no puede ser comprado, ahora en la noticia encuentran tu cuerpo en tu barrio Que ladren los perros, cobardes culeros, su maldita envidia me la paso por los huevos Odiadores de nacimiento, discípulos del miedo, soy un lobo rodeado por pinches borrego Que ladren los perros, cobardes culeros, su maldita envidia me la paso por los huevos Odiadores de nacimiento, discípulos del miedo, soy un lobo rodeado por pinches borregos Siguen abriendo la boca, uno por uno, uno por uno Tu clica, se está desapareciendo La nueva violencia No violencia No violencia No violencia No violencia